me mataron me arrocharon es un piso de vivir oh no, ya de vivir venga, venga venga son dos me están resiliando si dios mio va solo por mi mano y y vengala ya lo reviví ya lo reviví está bien eran dos no 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 y son los mismos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo tomar el telón? Sí ¿Puedo tomar medicina? No hay ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿D regreso? ¿Puedo hacer eso? Debe estar correcto ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No se ve! ¡No se ve! Resurgence window is ending! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! Aquí estamos en un casino Yo voy, yo voy I-I-G I-I-G Allá vienen Pero no tenemos esto Se quiere estar cubriendo No quedan aquí No quedan aquí No quedan aquí Poco a poco birón están Vámonos, adelantémonos Raya Aquí puedes refiriar armas o balas ¿Van? ¿Van? Este es mejor. Estamos... Yo creo que... Eh... Yo me tengo que quedar atrás por si usted se muere y yo estoy allí. Eh... Es suyo, ¿verdad? ¿Y qué? De agua. Vámonos por acá y nos vamos por toda la derecha, mira. Vámonos por la derecha para que estén equivocados. ¿Cuántos jugadores faltan? Diez. Si podemos ganar, si podemos. Si ganamos, va. Ojalá. Ojalá. Este también es disparado por el lado. Ah, no. Esta creo que sí. Hasta... Mire, usted mira atrás a ver si viene alguien. No. No salgas que viene un... Uy, por Dios. Uy, por Dios. ¿Querés? Vayámonos adelantando, mira. Ponete placas. Creo que no andas placas. Estoy bajando. Ya... Ya morimos, ya. Ya morimos. ¿Qué hubo? ¿Por qué le disparó? No. No, pero ni se ha de leer en el disparo. Es arma de usted. Es eso. Sí. . . Sí. . Cierra la puerta. Cierra la puerta. No salga. Cierra la puerta. Están cerca. Están cerca. Están en la torre. Cierra la puerta. Continuando. Dede говоря. Noticias de la versione de la Street. Oter풀ado. ¿No? oh no lasco oh 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 aquí 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 ¡Veces! 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 ¡Veces!